¡Buenos días, Bill Gates! ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días, papá! Hola. Oye, Bill Gates, mira a ver si me puedes mirar el ordenador, que arranca muy lento y parece que se queda colgado. Apágalo y vuélvela a encender. Oye, Bill Gates, anda, mira a ver si puedes mirar el tostador, que no va, que no sé qué hacer. Apágalo y vuélvela a encender. Pero otra vez, que te digo que todo no se arregla así. Ah, pues mira así, el tostador se ha arreglado, sí. Oye, Bill Gates, ¿qué es lo que le está pasando a Miguel Bosé? No lo sé, apágalo y vuélvela a encender.